Luego de la promulgación del bono solidario para alimentación, recordemos este bono de 40 mil pesos, el Ministerio de Agricultura alertó sobre el aumento de los valores de comida y llamó a la población a cotizar y a informarse. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto en este momento con Felipe Leiva. Hola, ¿qué tal? Paola, buenos días. Claro, Germán, también te saludo en esta fría mañana del día lunes porque, tú lo decías, quizás van a aumentar los precios de los alimentos. El mes pasado hablábamos de un IPC de 0%, sobre todo, por la baja en algunos alimentos. ¿Seguirá la especulación, como había dicho el Ministro Luis Mayor hace un tiempo atrás? Se lo preguntamos de inmediato al titular de Agricultura. Ministro, gracias por recibir a CEN en Chile. ¿Sigue la especulación por qué se debe finalmente este aumento en los precios de los alimentos? Buenos días, Felipe. Bueno, yo dije que había especulación en el mes de enero, y ahí lo empecé a repetir porque se creó una psicosis con la sequía. Y señalé que precisamente estos eran ciclos de la naturaleza y que se producían estas alzas y bajas en forma normal. Hoy día estamos en un periodo relativamente plano y no veo por qué debería esto variar. Existe hoy día un abastecimiento de frutas y verduras mucho más completo que lo que existía antes. Por ejemplo, yo lo dije el otro día en una entrevista, antiguamente en esta época no había tomates. Hoy día hay tomates porque vienen de Arica. Entonces, si bien es cierto, deberían producirse algunas variaciones de precios, pero no debería ser significativo. ¿Cuál es la recomendación para la gente que va a comprar a las ferias libres, a los supermercados? Porque la diferencia también ahí es importante. Hasta un 100% el aumento de los precios en comparación si uno va a lo Valledor, como usted fue la semana pasada, a la Vega Central o finalmente a un supermercado. Bueno, efectivamente lo hemos estado señalando. Nosotros lo que tenemos como gobierno es informar para que la gente tome sus decisiones. Informa. Yo no tengo nada, como dije, contra los supermercados. Los supermercados tienen una inversión importante, estacionamiento, aire acondicionado, una buena tensión. Y la gente tendrá que optar entre eso y una mayor variedad de cosas. O sea, además pueden comprar hasta ropa. Si quieren comprar alimentos, frutas y verduras de buena calidad y a bajos precios, hay que ir a la Vega, hay que ir a lo Valledor, hay que ir a los terminales, hay que ir a las ferias libres. Y en ese sentido, ¿cuál es la recomendación o este llamado de alerta a esta posible alza de los precios? Porque usted decía el tema de los tomates que vienen finalmente del norte y los fletes finalmente hacen que los precios sean un poco mayores. Sí, hacen que suban un poquitito, pero esa es, digamos, un poco el costo que hay que pagar para tener fruta y verdura en cualquier tiempo del año. Además que las contingencias climáticas muy adversas son las que a veces producen momentáneamente variaciones de precios. Y eso no lo hemos tenido, porque esta lluvia que hemos tenido ha sido normal, no hemos tenido heladas muy severas tampoco. O sea, por ahora este aumento que se está rumoreando sería mínimo, no tan importante respecto a lo que se mostró el IPC, por ejemplo, de 0% el mes pasado. Sí, la gente que sabe que está metido en esto no rumorea nada. Saben que son situaciones normales. Ministro, hoy día también usted va a promulgar una ley con el presidente Viñera sobre este robo de animales. Cuéntanos un poco eso, está un par de horas ya de promulgar esa ley. Sí, efectivamente, esto es algo que se... Era una esperanza muy grande que tenía la gente del campo, porque el robo de animales ya había llegado a un nivel, pero muy grande. O sea, estábamos hablando de 14.000 registrados nada más que por carabineros. Pero se habla de cifras, por ejemplo, en Punta Arena de 150.000 ovejas al año. Entonces, al que más afecta esto es al pequeño productor, al pequeño productor que tiene animales de trabajo, que además de ser de su trabajo hay un sentimiento, casi un cariño especial. Entonces, hay hoy día una situación distinta. Estaba dentro del programa del presidente de la República promulgar una ley de esta naturaleza. Yo quiero agradecer al Parlamento porque los parlamentarios en general la apoyaron sin restricciones, en forma transversal. Y hoy día tenemos una herramienta que, no digo que vaya a evitar, pero sí va a disminuir porque hay una aplicación de penas más grande. Hay más atribuciones al SAC y a carabineros para actuar prontamente, bajo presunciones graves, sin esperar la orden del juez. Y yo creo que al juez también le va a costar más hoy día, con las herramientas que va a tener legales, dejar en libertad casi inmediata a los cuatreros, que es lo que ha ocurrido hasta hoy día. Bueno, ministro, gracias por conversar con el señor de Chile en esta fría mañana. Parte entonces de este panorama para la gente del campo. Está esta ley del adjeato o robo de animales. Y por supuesto también el tema de los alimentos. Estas son las palabras del ministro de Agricultura, Luis Mayor, que no se van a dar estas salsas tan importantes, sino probablemente una cosa estacional. Él lo decía, el ejemplo de los tomates que vienen, por ejemplo, de Arica, en esta época del año, ahí va a haber un costo. El llamado es a cotizar y finalmente ir a las fechas libres, a los mercados, para evitar finalmente llevar algo un poco más caro a los hogares. Germán, Paula. Cotizar y comparar antes de comprar, entonces, Felipe. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenos días.